A días de cumplir 82 años, y tras estrenar el filme de Old Man and the Gun, Robert Redford anunció que se retira de la actuación, tras seis décadas en la industria cinematográfica. Nunca digas nunca, pero he llegado a la conclusión de que este es el fin para mí, en término de actuación. Voy a jubilarme después de esta película porque he estado ejerciendo mi trabajo desde que tenía 21 años. Creo que es suficiente. ¿Por qué no decir adiós con algo que es muy optimista y positivo? Dijo en una entrevista con Entertainment Weekly. Ganador de dos premios Oscar, uno como realizador por Gente Corriente, en 1981, y otro honorífico en 2001, Redford es uno de los galanes más emblemáticos de la historia del cine. ¿Seguirá ligado a la industria detrás de cámaras? Eso ya lo veremos, aseguró.